¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Primero es la realidad y luego el ser. Javier Subiri. Buenas noches estimados oyentes del programa de radio filosóficos Soliloquios de un Metafísico. En esta ocasión los saludos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. La razón de la visita es porque estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde el cuarto congreso internacional Javier Subiri con el tema Subiri en el horizonte del siglo XXI. Estamos en el majestuoso Hotel Virrey de Mendoza, un lugar muy acogedor, muy suave y tropical para ser la sede del evento de este congreso de talla internacional. En este programa quisiera compartirles un poco de las actividades que van a ver en el congreso. Además también de comentarles someramente con las personalidades que estamos hoy compartiendo y estaremos esta semana compartiendo las actividades del congreso de Subiri. Les quiero presentar brevemente para que comenten también aquí en el programa al maestro Edgar Monreal que es ponente y viene desde la Universidad Veracruzana a exponer su ponencia que tengo entendido es el viernes por la tarde. También tengo el honor de estar aquí compartiendo al compañero licenciado Carlos Sierra Lechuga, rector del Coeli y bueno aprovecho también para invitarlos a que participen en la Gaceta Orbi que se tiene bien a presidir. Ya va el tercer número, salió la convocatoria por ahí. Bueno pues entonces quiero después de la presentación brevemente ellos comentarán que es lo que están haciendo por acá y que les ha parecido hoy que tenemos la primera conferencia con el doctor Diego Gracia y además también de las demás actividades que se van a estar desarrollando en esta semana aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Compañero Edgar Monreal, cuéntanos qué tal estás por aquí en la ciudad de Morelia y bueno cuál es el motivo de tu participación en el congreso internacional Javier Subiri. Bueno buenas noches, gracias Alberto por la invitación y participando en este programa. Yo vengo representando un poco a la Universidad Veracruzana en este congreso. Mi participación gira en torno al principio ético de la tecnología en razón de la filosofía subidiana. Pues la ciudad me ha parecido muy agradable, es mi primera vez acá, en el hotel en el que estamos esperando también. Me interesa muchísimo establecer lazos en esta ciudad principalmente con la Universidad de Estado por los contenidos filosóficos que se están trabajando. A su vez igual compartir con estas del congreso, que ojalá tengan a bien poder conversar con este congreso y poder establecer minas de investigación con el congreso. Muy bien, muchas gracias al maestro Edgar Monreal, que brevemente nos ha comentado su participación en el congreso y también estaremos platicando un poco más de quién es Subiri, qué hace y demás ponencias que vamos a estar escuchando esta semana por acá de Morelia. Como ya les había comentado, también está conmigo aquí el compañero Carlos Sierra Lechuga, rector del Coeli y también director de la Gaceta Orbi. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué nos puedes comentar del congreso y cómo te sientes antes de iniciar las actividades? Pues muchas gracias, muchas gracias Alberto por la invitación en el programa, gracias también a Edgar que está aquí con nosotros. Y bueno, me siento muy contento, muy honrado de poder estar con todas las celebridades, por llamarles de alguna forma up a estas grandes cabezas intelectuales y espirituales como puede ser Diego Gracia, Antonio González, etc. Es por Alfonso Villa que ha dado una subitalidad muy grata a todos nosotros. Yo estoy muy contento, ahora acabamos de volver nosotros tres de escuchar una conferencia previa al congreso alternativa de la corbiografía sobre bioética. Bueno, ese es su campano, ese se obtiene ahí, de ahí el rasca, es una máxima autoridad. Entonces, muy interesante, ya muy entusiasmado. Mañana justamente empezaremos las actividades sobre el congreso de subir y con una conferencia suya sobre la analogía, en qué está la novedad. Y después, pues bueno, con todo lo que se viene, es muy emocionado. Claro, sí es, estimado Carlos, hay muchas actividades interesantes y bueno, a todos los que nos escuchan, ya anteriormente había hablado algo de Javier Subiri, este filósofo español. Y en esta ocasión se realiza el cuarto congreso internacional aquí en la ciudad de Morelia, gracias a la hospitalidad de la Universidad Michoacana y también al esfuerzo que hace el doctor Alfonso Villa por traer a todas las personalidades que hablan en torno a Javier Subiri, a problemas no solo enfocados de metafísica, de ético, de tecnología, de la misma filosofía, de la praxis. ¿No es así, Edgar? Tú que estás entrado en esta parte de la ética, la tecnología, ¿qué nos puedes comentar de las personalidades que van a ver aquí en el congreso? Bueno, ¿y quién es Subiri para los que no conocen? Bueno, Javier Subiri fue un filósofo español, nació en 1898, en sus primeros años estudió en la Universidad de Madrid junto con Ortega y Gasset, fue compañero de María Zambrano, de García Morente, de José Gaos, y posteriormente estuvo trabajando en algunos cursos en teología, posteriormente se traslada a Alemania, conoce a dos grandes filósofos de esa filosofía, de ese país, Husserl y Heidegger, algunos científicos también, como Schrödinger, Einstein, después regresa a Madrid, ya con la plena evolución de la guerra civil, y comienza a dar su cátedra de filosofía en el tema de la metafísica, posteriormente de alguna manera tiene problemas allí, justo por política, lo mandan a dar una cátedra a Barcelona, la rechaza, regresa a Madrid, y bueno, todos esos problemas que tuvo respecto a la posición política, frente al franquismo, lo llevaron a trabajar de alguna manera un poco adversa, ante los filósofos que estaban en ese momento, no aliados al sistema, pero sí de alguna manera un poco alejados de esa política, ya hasta publica, principalmente publica tres libros en esa época, Naturaleza y Historia de Dios en 1944, posteriormente Sobre la Esencia en 1962, después un libro sobre cursos de filosofía, sobre nociones de filosofía, y hasta, no es hasta así, hasta 1980, se publica Inteligencia y Realidad, 81 Inteligencia y Logos, y 83 Inteligencia y Razones, me muere en 1983, y bueno, ya a partir de allí se consolida de alguna manera todo ese ciclo de filosofía que había trabajado Subiri, respecto a cuestiones metafísicas, y no es preciso llamarte teoría del conocimiento, sino onología, y bueno, ya un poco más adelante, pues, explicaremos cuál es ese tema de la onología, ahora. Bueno, excelente el comentario del maestro Edgar Monreal, y la pequeña, rápida biografía que nos ha comentado de Subiri, así como, bueno, las amistades que tuvo y los intereses filosóficos que le marcaron en su vida. Bueno, estimado Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre Subiri? Y, bueno, sobre este congreso que es el cuarto que se da en México, y bueno, que realmente los temas que tenemos en el programa, que podemos ver, no se centran en un solo tópico, ¿no? Hay diferentes posturas, y tengo bien entendido que tú estuviste a cargo, ¿no?, del programa, y bueno, ¿qué nos puedes comentar respecto de estos múltiples ángulos, ¿no?, para entender la filosofía de Subiri? Pues, mira, a mí Subiri me parece un filósofo fundamental, no solo porque es contemporáneo y, por lo tanto, sabe de nuestra situación intelectual hoy en día, científica, artística, literaria, etc., sino sobre todo porque ante la pregunta por la realidad, de alguna forma todos los filósofos hemos hecho la pregunta por la realidad, todos asumimos de una u otra forma que es realidad, o queremos deducirla, ¿no?, y hasta los más idealistas creen que la idea es real, de alguna forma siempre hay una noción de realidad, pero Subiri no solamente pregunta por la realidad, sino que además responde la pregunta por la realidad, y eso ya no cualquier filósofo lo ha hecho, ¿no?, lo hace de una manera muy rigurosa, muy sistemática, ustedes ya comentaron precisamente esas grandes, grandes obras donde Subiri articula sistemáticamente la respuesta a la pregunta por la realidad, la teorología de la inteligencia sentiente, sobre la esencia, etc. Entonces, es un filósofo que tiene mucho que decirnos hoy en día, que dialoga no solo con las ciencias humanas, como pueden ser muchos de las de Ray Gamber, hermenéutica, fenomenológica, ¿no?, que dialoga con las ciencias humanas, sino que Subiri, aparte, con su deducción de lo que es la realidad, dialoga también con las ciencias naturales, ¿no?, positivas, por llamar de alguna forma. Entonces, es una base suficientemente rígida teóricamente como para poder articular los diferentes discursos sobre la totalidad de lo real, ¿no? Y en esa medida es que me parece, digamos, natural o connatural, ¿no?, que cuando se habla de Subiri se hable desde diferentes ángulos. En efecto, yo estuve a cargo de la distribución de las mesas, ¿no?, de las ponencias, etc., articulándolas. Y como les comentaba antes de iniciar el programa, pues es una tarea un poco ardua, porque es tan rica la filosofía que nos ha legado James Subiri, que da para pensar desde muchos enfoques, muchas cosas concretas, etc. Entonces, poder archivarlas para presentar a un congreso, digamos, sistemático, articulado, es un poco difícil por esa riqueza de variedades de tópicos que nos puede dar Javier Subiri, ¿no? Ahí va a haber, por ejemplo, habrá Thomas Fowler, que estará hablando sobre la teoría cuántica de campos, por ejemplo, ¿no? Habremos quienes estaremos hablando también sobre la realidad física, otros sobre el ser, habrá conferencias sobre el tema de la reivindicación, sobre Dios. Bueno, ustedes los que me acompañan van a estar hablando aquí un poco sobre la tecnología, ¿no? La filosofía de la tecnología derivada de la propia filosofía de Javier Subiri. Entonces, en fin, incluso hay una por ahí de diálogo que puede haber tenido Heidegger que diga Subiri con Heidegger y con Peter Schlotterteich, lo que es también particularmente interesante, ¿no? Y obviamente también van a haber fenomenólogos aquí hablando entre los términos dialógicos que ha tenido con Husser. Entonces, hay mucha riqueza, hay mucha variedad de temas, dado que, bueno, viene íncita en la propia filosofía de Javier Subiri y que como ustedes ya mencionaban, pues es alguien que yo cuando les he dicho, cuando he dado clase de Subiri he dicho que, bueno, es un tipo que conocía a Einstein, a Schrodinger, a Fendemist, a Lingüística, bueno, en filosofía ni se diga. Un tipo que conocía a todas esas personas, que tenía por suegro a Américo Castro, ¿no? Su esposa era doctora en literatura, etc. Alguien que se rodeaba con toda esa clase de amigos, algo interesante tiene que haber dicho. Entonces, ya desde ahí, desde ese mero aspecto anecdótico y biográfico, vale la pena conocer a este filósofo y es fundamental que hoy estemos realizando en México este cuarto congreso. Claro, así es. Efectivamente tenía, bueno, Subiri no se limitaba solamente a la filosofía, como bien has comentado, se inmiscuye en temas de física, de matemáticas, de biología y eso da constancia a los numerosos referencias que hay en sus libros, no solamente en sobre la esencia, en problemas fundamentales, en nombre de Dios, en lo de la realidad, en todos estos que no se limita nada más a entrar en diatriba con los problemas de la historia de la filosofía, sino que amplía su campo y su aspecto de análisis y reflexión más allá de la misma historia de la filosofía, de los filósofos clásicos y también entra precisamente a las matemáticas, ¿no? Con esta conferencia que tiene en donde habla, bueno, de la realidad de las matemáticas que es muy interesante. Estimado Maestro Edgar, quisiera que le comentaras, bueno, al público un poco de manera muy general, ¿qué vas a hablar en tu ponencia del viernes? Bueno, los invitaras a seguir el Congreso por la página de YouTube y también por el Face, que va a ver la página ahí, pero bueno, si nos quieres comentar un poco de tu trabajo que traes. Bueno, como comenté hace un momento, el título de la ponencia se llama El principio ético de la tecnología y está motivado por esta importancia que tiene para nuestro mundo la tecnología, en el sentido de que todo lo que realizamos, absolutamente cualquier desplazamiento que tenemos por algún lugar, cualquier registro de trabajo que podamos realizar, cualquier... algún entretenimiento también que queremos disfrutar, todo está mediado por la tecnología. Pero no solo eso, hasta la misma subsistencia del ser humano hoy está mediada por la tecnología. Pero hay una pregunta central en la cual gira en torno a los grandes beneficios que ha aportado esta tecnología, pero también los grandes problemas que se han desprendido por este mismo desarrollo tecnológico. Y principalmente tiene que ver no solamente con los proyectos en los cuales están inmersos los mismos técnicos, también se puede hablar de los científicos, sino la misma reflexión que debe realizar el técnico a partir de una reflexión contextualizada de las implicaciones que tiene su hacer. Ese es el kit de la cuestión que quiero trabajar. Entonces, a partir de esa reflexión que desde mi particular punto de vista debiera tener cualquier técnico o cualquier desarrollador de tecnología avanzada, cualquier desarrollador de teorías científicas, no solamente que se abocan a hechos constatables, sino a desarrollos abstractos, debe también incluir no solamente la justeza material de ese desarrollo teórico, sino también la justicia que se va a cristalizar en el beneficio de la humanidad. Y bueno, yo, como bien lo comenta el maestro Alberto, los invitamos a que sigan el congreso desde la página de YouTube, bueno, desde la página de Internet, pero también el día de YouTube, con todas las conferencias que vamos a estar escuchando. Como lo comentó el compañero Carlos, es un abanico muy amplio de propuestas de interpretación de la filosofía de Zubiri, que en general se quiere discurrir sobre problemas teóricos y aplicados, problemas y temas que se pueden aplicar desde la misma filosofía de Zubiri. Muy bien, gracias Edgar, muy interesante, de hecho, la propuesta que traes y la ponencia, que bueno, ya en muchas ocasiones la hemos estado comentando de manera privada, y como bien comentaba Carlos, también, bueno, soy ponente, el día de mañana, bueno, Carlos es primero temprano, a mí me toca en la tarde, le toca hasta el viernes, hay mesas muy interesantes de varios temas, de fenomenología, filología de la praxis, de Antonio González, Diego Gracia también, Alfonso Villa, Danel, muchos, ¿no? Diego Muñoz de la Pontificia, que se dieron el curso, ¿no?, el jueves pasado de cuestiones metafísicas, muy interesante. Bueno, yo les quiero comentar un poco de lo que trabajo, que va en relación con lo de Edgar, mi ponencia va sobre el lomo hipertecnologizado en la era digital, una lectura en clave subiriana, es el título, y sucintamente lo que abordo ahí, bueno, es la relación que tiene esta sustantividad humana con la nueva realidad que se le presenta, que es la era digital, en donde ciencia y tecnología está por todos lados, y en esa forma, con la relación del hombre enfrentándose a ella, bueno, pues se hace cargo de la realidad, en ese hacerse cargo de la realidad, de enfrentarse a ella, configura no solamente a la sustantividad humana, sino también la subidad de la sustantividad humana, lo que yo trato de defender es que la tecnología no solo figura, y configura al hombre en esta realidad que estamos viviendo, que es la tecnociencia, lo cual da a mi entender, bueno, a lo que trato de defender, es que ese enfrentamiento con la tecnociencia, da una sustantividad humana más que tecnologizada, hipertecnologizada, por lo que propongo la definición de hablar, ya no de homo sapiens, de homo faber, de homo viden, sino de un homo hipertecnologizado, ¿qué es este homo hipertecnologizado? Bueno, es este hombre que en su diario Acontecer, se enfrenta con la tecnología por todos lados, abondando un poco más con la relación que tenga, con la reflexión que hizo ya Ortega en Meditación de la Tecna, o con Heide, en la reflexión que es la técnica o la metafísica también, y abordando un poco lo que es Ubiri, y la propuesta que traigo es esta de denominar al hombre hipertecnologizado, de esta manera ha dado su relación en el acontecer de la realidad, de la cotidianidad, por lo cual yo defiendo que se forja una nueva realidad humana, que es esta de los aparatejos y cacharros, y demás tecnologías que se nos presentan. Esto va muy relacionado con lo que trabaja Edgar, desde otro punto, y también va muy relacionado con otro punto muy interesante, que es el de la realidad y el de la inteligencia, que son los tópicos centrales y básicos de la filosofía de Javier Ubiri. En este tenor, bueno, quisiera pedirte, Carlos, que comentaras un poco cuál es el punto nodal, de una manera muy sencilla, para que nuestros radioescuchas nos entiendan, ya que Ubiri se ha dado por decir que, bueno, no es ininteligible, ¿no?, y que parece un juego de palabras, recordando a mi amigo Adán Reyes, que hablaba que parecía trabalenguas, pero no. Bueno, entonces, Carlos, ¿qué es lo que trabajas en subir, y que entiendo que es esta ponencia de la realidad, no? No tan específico como el de Alberto, que, bueno, sí discurrió bastante, y un poquito ahí medio rebuscado con los términos, pero no. Que luego, este, creo, y activa en la Universidad de la Cruzana. Te doy la palabra, Carlos. Gracias. Bueno, antes de eso, esto de lo que dices que subir es ininteligible, a mí me ha pasado algo diferente. Una vez un alumno, estudiando a subir, un alumno me dijo, es que subir es de fácil lectura, pero de difícil comprensión. O sea, uno lo va leyendo y es tan ameno, y habla de cuando conoce a Schrodinger, y va caminando y te va llevando, y de pronto se entera que uno pasó 100 páginas y no entendió mucho, ¿no? Que te fue llevando de la mano hasta que te tenía ya en el punto nodal de lo que es la realidad, ¿no? Y bueno, justamente en ese tenor, como decías, mi conferencia se llama Inteligencia Sentiente y Realidad Distante. Un poco este concepto es, no es formalmente un neologismo, la palabra estancia y distante ya existe, ¿no? Como ustedes saben, viene de estar, ¿no? Pero lo que propongo es que, si bien la inteligencia puede inteligir una realidad, lo hace porque la realidad está ya ahí, desde antes, inteligiblemente. Entonces hay una especie, como decía Subir, de Prius de la realidad, antecediendo a la inteligencia, pero esta antecedencia, por decirlo así, de la realidad, no es solamente una antecedencia que se da en la aprehensión como mera formalidad, sino que en la propia aprehensión, las cosas quedan, sí, en la aprehensión las cosas quedan como si fueran realidad, pero quedan de tal forma que quedan a pesar de la aprehensión. Entonces en la propia aprehensión, la formalidad de las cosas nos hace caer en la cuenta de que van a estar y van a continuar ahí estando las cosas a pesar de que ya no sean inteligidas. Por lo tanto, esta realidad es una realidad estante que queda deducida del análisis fenomenológico o no lógico que hace Subir y no queda presupuesta como podría ser el realismo ingenuo. Entonces este realismo estante del que yo quiero hablar y el cual también fundamento en Aristóteles, en el to-on, el to-on yo lo traduzco como lo estante y no como lente, etc., sino como lo estante, ya lo podremos ver en la conferencia, pero bueno, en fundamento hay justamente en Aristóteles. Y lo que digo pues es que la estancia de la realidad precede a la inteligencia, de tal forma que, de nuevo, esto es otra puerta abierta y teóricamente densa y fuerte para las ciencias positivas. Vamos a estar ahí hablando un poco de si los estados cuánticos tienen realidad o no antes de que sean medidos. Entonces, pues con Subir vamos a decir sí tiene realidad. Lo único que hace la medición es actualizar la realidad de los estados cuánticos. Pero está ahí hablando. Vamos a ser interesante. Ojalá. Claro, precisamente ahorita que estabas hablando de la realidad y del estar y de, bueno, el to-on, ¿no? El to-ti-to-on, ¿no? El aristotélico. A veces en la explicación que estabas diciendo, ¿no? Ha empezado aquí el juego de palabras, ¿no? Que a veces es difícil ir traduciendo. Es más fácil a veces de escribirlo que comentarlo, ¿no? Bueno, en esta ocasión solo vamos a transmitir media hora por asuntos técnicos. Gracias al pianista que nos está acompañando desde el lobby del hotel aquí del Rey de Mendoza que muy amablemente se ha prestado a colaborar para el programa en vivo. Estimado Edgar, quisiera cerrar con algo, comentar o comentarnos ahí en el programa qué conferencias hay, ¿no? Qué conferencias las que tú creas, este, bueno, las más importantes que son la de elaboración y la de clausura. Si nos puedes comentar quiénes son y, bueno, cuál es el título porque seguramente los que están en su casa pues se vengan para Morelia, agarren jet, agarren turbo, agarren algo y, bueno, vengan por acá a la universidad mucho acano. El tema que va a desarrollar el doctor Diego Graciel Villén es tecnología en qué está la norma. Bueno, el doctor Diego Graciel Villén es presidente de la fundación, conoció a Javier Zuby, estuvo durante los cursos o el grupo de trabajo en la casa de Javier Zuby, junto con Ignacio de Curía, con Alejandro Ferraz, con algunos que hoy han desentenado una tarea importantísima en el ámbito de la filosofía, el cual es dar a conocer los contenidos o los músicos de Javier Zuby. Es una tarea muy, muy rápida. Es muy complicado, muy difícil porque ahí hay una contracorriente de los estigmas que rodean la familia. Bueno, y la última conferencia es del doctor Antonio González, que es fenómeno de la hipraxis y, bueno, también Diego González, es secretario general de la fundación Javier Zuby. Tu amigo, ¿no? Tu amigo. Sí, es nuestro amigo, el doctor Antonio González, conoció a, no conoció físicamente a Javier Zuby, pero él fue alumno de uno de los filósofos que más trascendencia dio a la filosofía de Javier Zuby, que fue una subjeturía. Y, bueno, el doctor Antonio González, es, además de filósofo, es geólogo, es historiador de la vida. También es geólogo, es geólogo, es geólogo, Y, bueno, esta conferencia, me parece, que va a girar en torno a las tesis fundamentales de su trabajo de investigación que es la transición. Y, bueno, los reitero, la invitación, espero que puedan seguirnos por el canal de Javier. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, senador Berga. Carlos, ¿algo para terminar? Solo brevemente, quiero decir que creo que la gran moraleja de este congreso va a ser la gran moraleja que ha dejado la filosofía de Javier Zuby, y es que estamos en la realidad, que no nos hagamos patos, y que los juegos académicos solo son académicos. Entonces, pues, bueno, vamos a meternos a ensuciar las manos en la realidad y en la realidad. Así es, bueno, pues quiero agradecerles, a los dos compañeros aquí, a Carlos Fiorno Chuga y a Edgar Monreal por estar acompañando aquí en el programa de Real Filosófico sobre lo que es un metafísico, también al pianista que muy amablemente se ha prestado para degustarnos con su piano melodioso que dicen que tiene historia ese piano, ¿no? Dicen, dicen. Llegamos en la mañana, lo vimos y dijimos, bueno, está interesante. Bien, pues, muy buenas noches, recuerda, la filosofía menos aburrida, todo depende como usted la cuenta. Muchas gracias. Gracias por ver el video.